Mi nombre es Yamileth Elizabeth y la canción es Jueves de Marzo de la Oreja de Van Gogh. Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas al frente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita y al verte lanzar humos de esa cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días de lunes a viernes como las golondrinas del poema de Peque. De estación, estación, al frente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, apartas la vista, apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronunciando nombre, tartamudeando. Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, yo no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y ya vamos llegando, mi vida ha cambiado, un día especial este 11 de marzo. Me tomas la mano, llegamos con un túnel que apaga la luz. Encuentro, encuentro tu cara gracias a mis manos. Me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón. Amén. 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 Gracias por ver el video.